Para una cuestión de privilegio en el uso de la palabra, el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidente. Un agradecimiento especial a mis colegas por la interrupción del tratamiento con tantos temas y tan provechosos, tanto en medias sanciones como en sanciones definitivas. Pero me parece que no podemos dejar pasar y en el marco del inciso 6 del artículo 127 vengo a presentar esta cuestión de privilegio por el hecho que fuimos tomando información a lo largo del día de hoy que claramente van en contra de legislación vigente, legislación que ha sido parte de fuertes y amplios consensos políticos en los primeros años de la democracia por parte de este Congreso argentino y que nosotros no podemos mirar para el costado. Se trata de la conformación de la que se denomina Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, Presidente, que incluye a personal retirado de las Fuerzas Armadas, de seguridad, también de fuerzas policiales, de instituciones militares, sociedades y también de mutuales militares, que se han presentado en sociedad y así lo indican los medios de comunicación con la intención de, comillas, representar ante la dirigencia política y la opinión pública al conjunto de los uniformados que cumplen servicio en todo el país. Se han planteado objetivos, Presidente, que han quedado explicitados en las notas periodísticas que han hecho inclusive algunos de sus referentes, dar visibilidad y generar conciencia sobre los temas de seguridad y defensa, amalgamar a la familia de los uniformados, determinar intereses comunes. Bueno, sinceramente, Presidente, llama mucho la atención los objetivos propuestos. Claramente no es el rol del personal militar retirado presentarse bajo la conformación de una agrupación de estas características. Esta mesa, señor Presidente, sin lugar a dudas es una organización política, lo queremos decir con claridad. Y esto va en contra del marco legal vigente. Además, conociendo la historia de varios de los impulsores de esta mesa, temo que esto empieza y comienza con un tono y un contenido fuertemente conspirativo, cosas que no le hacen nada bien a nuestra democracia. Y en eso, señor Presidente, quiero decirlo con claridad. Esta mesa plantea inclusive cuestiones que tienen que ver con la cuestión salarial de los haberes militares. Y el 1 de octubre se anunció un 100% de regularización de los haberes militares. Se hace referencia a la obra social de los uniformados. Y realmente venimos de un proceso de vaciamiento, donde en apenas cuatro años se pasó de un superávit de 1.500 millones a un déficit de 4.000 millones de pesos, casi un vaciamiento de la obra social, con un capítulo judicial abierto. Y es de preocupación que el general retirado Bossi, señor Presidente, uno de los referentes, habla, y esto quiero hacer una particularidad, de una visión integral de seguridad y defensa que da toda la sensación de que con un artilugio discursivo quiere llevarse puesto todo lo que tiene que ver con la taxativa diferencia entre seguridad y defensa que tiene nuestro marco normativo. Y es el marco normativo creado a partir de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa, ¿no? Recordemos, lo conocemos, el general Bossi piensa así, inclusive acercó estas ideas en tiempo de Fernando de la Rúa presidente, estuvo cerca de la gestión de la bochornosa CIDE en aquel tiempo de Fernando de Santibane, ¿no? Así que, en tiempos donde estamos tratando de ordenar los salarios de las Fuerzas Armadas, y eso se ha visto materializado principalmente en los saberes del personal retirado, el momento donde tenemos el Fondo para la Defensa, que ya es ley que va a tener partida de gasto de capital por casi 33.000 millones de pesos para el año que viene, da toda la sensación de que esta mesa busca generar un escenario de conducción paralela a los actuales jefes de la Fuerza, realmente no le hacen para nada bien a la tarea que ellos están realizando. Así que, en el marco de la tarea que viene realizando nuestro presidente de la Nación, nuestro ministro de Defensa, Agustín Rossi, en el marco también de las 26.000 tareas de apoyo que las Fuerzas Armadas están realizándonos en el contexto de la pandemia, y de la próxima tarea a encarar que tendrá que ver con la distribución de la vacuna, me parece que de la Cámara de Diputados tenemos que expresarnos con contundencia, por eso esta cuestión de privilegio, señor Presidente, y por eso también ya hemos ingresado un proyecto de resolución que repudia estas actitudes que ha puesto en marcha la Mesa de Encuentro Libertador General San Martín. Muchísimas gracias. Gracias, Diputado Martínez. Se girará la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.